Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial sobre Classroom y en el día de hoy vamos a ver cómo personalizar una clase. Para ello vamos a la clase que hemos creado en los tutoriales anteriores y al entrar en la página de tablón podemos minimizar el menú principal para tenerlo todo más claro, vemos que en nuestra portada hay un botón que dice personalizada. Podemos seleccionar el color del tema, podríamos seleccionar una foto entre las que ya hay disponibles o también podríamos subir una foto, que en nuestro caso es lo que vamos a hacer. Para ello, previamente y como consejo, yo he creado una portada en Canva. Como veis ya vienen predefinidas muchas portadas, las podemos buscar por portada de Classroom y nos saldrán muchas portadas que podremos modificar a nuestro gusto. Yo he creado esta, la he descargado ya y ahora simplemente o arrastro el archivo o selecciono desde mi ordenador. Aquí la tengo, en Descargas le doy a Abrir y una vez subida la imagen lo único que tenemos que seleccionar es el área que queremos que aparezca en nuestra portada. Marcamos toda el área y le decimos seleccionar tema de clase. Le damos a guardar y ya tendremos nuestra portada personalizada de nuestra clase de Classroom. Seguimos ahora explicando en qué consisten cada una de las tarjetas que aparecen en el lateral izquierdo de nuestra página tablón de Classroom. En primer lugar tenemos los enlaces rápidos. Es tan sencillo como añadir enlace, ponerle un título, vamos a enlazar por ejemplo con la página de Educard, entonces le ponemos su título y donde pone enlaces, podríamos ir a nuestra página de Educard, copiar el enlace, volver y pegarlo. Por último le damos a añadir enlace. Así lo haríamos con todos y cada uno de los enlaces que quisiéramos añadir. Los alumnos tendrán siempre a mano una página web donde ir o cualquier documento o cualquier sitio que tenga una URL que se pueda enlazar. La siguiente tarjeta corresponde a Meet y aunque ya lo vimos en la configuración de la clase, desde aquí podremos copiar el enlace y gestionar. Como el enlace ya lo creamos en la configuración de la clase, lo podemos ver en la rueda dentada, aquí tenemos nuestro enlace que lo generamos cuando creamos nuestra clase, pues desde aquí lo que podemos hacer es unirnos directamente a una videoconferencia o desde aquí podríamos copiar el enlace para enviárselo a nuestros alumnos, estaría copiado en el portapapeles o gestionar el enlace. Aquí podríamos copiar, cambiar el enlace para que saliera otro enlace nuevo, generar un enlace nuevo, podríamos también quitarle los permisos a los alumnos para que no lo pudieran ver y por último le daríamos a hecho. El código de clase también lo vimos cuando configuramos la clase y desde aquí podríamos copiar el enlace de invitación a clase para enviárselo a nuestros alumnos, copiar el código de clase, que es este código que aparece aquí, cambiar el código de clase, como hemos visto, como podemos ver, se ha cambiado o desactivarlo. Si lo desactivamos desaparecerá de aquí. Una propiedad que tiene es que lo podemos mostrar en pantalla grande, tanto en este tamaño como en tamaño grande. Por último tenemos la tarjeta de próximas entregas donde podremos ver qué nos tendrán que entregar todos nuestros alumnos. Ahora como no hemos creado ninguna tarea, pues no hay nada que entregar, pero podríamos decirle todas las clases y vemos las tareas que faltan por entregar. Al mismo tiempo también podremos ver las tareas que hay corregidas. Volvemos a inicio, volvemos a nuestra clase, como podemos ver se ha cambiado la portada y hasta aquí este tutorial de personalización de la página de tablón y las tarjetas de enlaces rápidos, MIP y código de clase. Un saludo y hasta el próximo vídeo tutorial. ¡Gracias!